Nos vamos a ir a una información que llega desde San Rafael y que la trae Sofía Fernández. Tiene que ver con el reinicio de los juicios por jurado. ¿Cómo está Sofía? Muy buenas noches. Hola Sofía. ¿Qué tal? Gracias a Noelia, a Tano y a todos en casa. Sí, es así, finalizó hace unos instantes nada más este primer juicio por jurados que se da en el contexto de pandemia y que se realizó en el departamento de San Rafael donde estaba en el banquillo de los acusados Hugo Acuña, un policía de General Alvear, acusado de haber matado a su pareja Lorena Segura. Esto fue en el noviembre del 2018. Esta mañana, después de cuatro jornadas, se conocieron los alegatos por las partes y por un lado el Ministerio Público Fiscal apuntó directamente a solicitar la calificación de suicidio agravado lo cual esto implicaba una misión perpetua y se basaron en las pruebas científicas además de que hicieron hincapié en que había una crisis matrimonial que desató ese desenlace. Mientras que la defensa en sus alegatos sostuvieron que no se pudo demostrar el móvil del crimen y por eso es que sostenían que fue accidental. Lo que ellos suponían era un homicidio culposo por lo cual podía llegar a quedar en libertad. Sin embargo, los miembros del jurado encontraron a Hugo Acuña culpable del delito de homicidio agravado por el vínculo pero con circunstancias de atenuación adecuado por el uso de armas. ¿Esto qué significa? Que no iba a prisión perpetua a Hugo Acuña. Es por eso que la jueza técnica dio un cuarto intermedio para que las partes pudieran presentar nuevamente sus alegatos y de esa forma dictar la sentencia que podía estar entre los 8 y los 25 años. ¿Qué dijo la jueza? ¿Cuál fue la sentencia? Escuchemos a continuación. El tribunal, en base al veredicto unánime al que arribó el jurado popular constituido en la presente causa a los fines establecidos por ley, sentencia 1. Imponer al acusado Víctor Hugo Acuña la pena de 15 años de prisión con más accesorias legales y costas, artículo 29, inciso 3 del Código Penal por haber sido declarado culpable por el jurado popular designado al efecto del delito de homicidio agravado por el vínculo mediando circunstancias extraordinarias de atenuación agravado por el uso de armas. Artículo 80, inciso 1 y último párrafo y artículo 41 bis del Código Penal por el hecho en materia de acusación ocurrido en la ciudad de General... Muy bien, ahí está. Entonces estamos escuchando el momento de la sentencia. Se definen 15 años para el policía que mató a su pareja, algo que definió la jueza porque vamos a recordar, el jurado decidió entonces no darle prisión perpetua. Sofía. Exactamente, y en estos momentos todavía continúa la deliberación con respecto a si va a ir a prisión domiciliaria por este tiempo de cuarentena, de pandemia o si va directamente a la prisión en el servicio penitenciario. Bueno, en estos momentos están deliberando eso porque ha estado ocurrida hace instantes nada más. Nos vamos a quedar entonces esperando que termine ese proceso, pero la noticia ya está dada, ¿no?, que es la sentencia de 15 años. Exactamente. Muchas gracias, Sofía.